vemos a una persona pidiendo limosna y no le dirigimos ni siquiera una mirada no nos preocupamos de él no sentimos que esta persona que está en un crucero que está sentada pidiendo limosna sea parte de mi cuerpo y por eso hay tantísima pobreza y por eso la gente ya no cree en el cristiano porque no nos ve ser parte del cuerpo de cristo queridos hermanos bienvenidos de nuevo a nuestra aula virtual de evangelización activa es importante saber que para poder vivir la vida en abundancia y al mismo tiempo continuar la obra de salvación jesús fundó una iglesia en este nuevo y fascinante estudio nos dedicaremos a conocer nuestra iglesia católica en las siguientes sesiones conocerás la importancia de la iglesia católica en el mundo y sobre todo de qué manera cada uno de nosotros está llamado a participar activamente en la construcción y solidificación del reino es fundamental que como cristianos sepamos todo acerca de ella para respetarla y llamarla en toda su forma esta sesión la centraremos en conocer esta iglesia de jesucristo como su mismo cuerpo no te separes de esta importantísima enseñanza la primera vez que separes de esta misma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente a nuestro curso de evangelización fundamental. Hemos terminado en nuestra sesión anterior todas estas maravillosas promesas que Jesús nos ha hecho, especialmente en el tema de la vida eterna. Nos ha prometido llevarnos a vivir con Él eternamente y participar de su gloria, de su alegría y de una paz inimaginable por toda la eternidad. Vamos a iniciar ahora un nuevo tema. Vamos a empezar ahora a conocer un poquito más de su iglesia. Estamos conociendo a Jesús. Hemos conocido sus enseñanzas. Hemos conocido ya sus promesas. Veamos ahora un poco acerca de la iglesia, de esta maravillosa iglesia que Él ha fundado para todos nosotros. Vamos a ver ahora en estas sesiones cómo Dios ha creado un pueblo y este pueblo al que nosotros llamamos iglesia es en donde nosotros nos desarrollamos, es donde se construye el reino. Por eso necesitamos ahora conocer cuál es nuestra actividad dentro también de la iglesia para poder nosotros colaborar realmente con Jesús en el desarrollo de su reino. Así que, si te parece bien, iniciemos ahora un poquito hablando de esta realidad maravillosa que llamamos la iglesia. Veíamos ya en el capítulo anterior cómo Jesús ha querido quedarse entre nosotros. Jesús ha querido que su presencia sea, como lo dice la escritura, la del Emanuel, la del Dios con nosotros. Hemos visto las diferentes maneras en que se realiza su presencia en el mundo. Pues bien, esta presencia en el mundo, en nuestros hermanos, en los sacerdotes, en su palabra y en la Eucaristía, es posible porque Jesús se ha quedado en la iglesia. Es más, porque Jesús mismo es la iglesia, porque todos nosotros junto a Él somos la iglesia. Recordarás ya cómo hemos hablado de que somos realmente parte de Jesús y que esta realidad que nosotros vivimos, la vivimos con Él y en Él. Y por eso es que hablamos de que Jesús es la misma iglesia y nosotros en la iglesia somos los que vamos colaborando con Él como parte de Él mismo. Es Jesús mismo que sigue caminando entre nosotros, pero ahora a través de nosotros mismos, a través de la iglesia. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el verso 8, encontramos cómo en una ocasión Felipe le dijo a Jesús, Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo llevo viviendo en medio de ustedes y aún no te has dado cuenta de que quien me ve a mí, ve a mi Padre? El Padre y yo somos uno, Él vive en mí y yo vivo en Él. Esta es una realidad maravillosa que nosotros difícilmente entendemos. Sin embargo, estas son las palabras de Jesús. Jesús nos invita a descubrir al Padre en Él mismo. El Padre y Él son una misma realidad. Quisiera que fueras al Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el verso 10. Estamos en el contexto de la última cena donde Jesús revela cosas maravillosas para sus discípulos y para nosotros mismos. Dice en el texto, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre esté en mí? Lo que les digo no son palabras mías, es el Padre que vive en mí, el que está realizando su obra. Si te fijas, es el Padre el que realizaba la obra en Jesús. Jesús es la manifestación del Padre. Llamamos también, es el sacramento del Padre. A través del Hijo, nosotros hemos conocido al Padre. Con estas palabras, Jesús le decía a Felipe que Él era el sacramento del Padre, la manifestación visible del Padre, que es invisible. Al Padre no lo podemos ver, sin embargo, podemos ver a Jesús, que es la manifestación. Podemos ver que en Jesús se manifiesta completamente la acción de Dios Padre, que es invisible. Pues de igual manera, la iglesia es ahora el sacramento de Jesús. De manera que quien ve a la iglesia está viendo a Jesús. Quien participa de la vida de la iglesia, está participando en la vida de Jesús. Por eso, únicamente en la iglesia hay vida y solo en ella se puede vivir la vida en abundancia. Pero es una realidad la iglesia tan compleja, tan misteriosa, que no la podríamos entender claramente. Entonces, San Pablo, para poder explicar un poco lo que es el misterio de la iglesia, usó diferentes elementos. Entre ellos, el símil del cuerpo. Es decir, nuestra iglesia se parece a un cuerpo. San Pablo nos dice que la iglesia es el cuerpo de Jesús. Y quisiera que te refirieras ahora a Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 27. Dice, Ahora bien, ustedes forman el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de este cuerpo. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos parte del cuerpo de Cristo. Como nuestras células, como cada uno de los elementos de nuestro cuerpo, así, cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Esto lo repite también, escribiendo a los romanos. Quisiera que te refirieras ahora a Romanos 12, 5. Así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo al quedar unidos a Cristo, y somos miembros los unos de los otros. De manera que, cada uno de nosotros forma parte de este cuerpo. Cada uno de nosotros es un miembro de este maravilloso cuerpo. Donde Jesús es la cabeza, y nosotros somos sus miembros. Vamos a ver ahora, Primera de Corintios, capítulo 6, en el verso 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿No saben ustedes que son miembros del cuerpo de Cristo? Y en este contexto en el que escribe San Pablo a los corintios, está tocando temas difíciles. Aquí toca, sobre todo, el tema de cuando nosotros hacemos cosas equivocadas, cuando nosotros hacemos cosas que dañan el cuerpo, pues nosotros a quien estamos dañando, pues es al cuerpo de Cristo. Todos nuestros pecados dañan al cuerpo de Cristo. Por eso, ya había comentado en una de nuestras reuniones, como no hay pecados individuales. Todos los pecados siempre tienen una característica colectiva. Cuando nosotros hacemos algo dañino, pues lo que estamos haciendo es dañando al cuerpo. Si yo, por ejemplo, pusiera mi mano sobre una fogata, si yo tomara un leño ardiendo, pues se va a quemar la mano. Pero no es que se quema nada más la mano, o sea, mi mano no es una cosa que está separada de mí. Lo que se está quemando, pues es mi cuerpo. Estoy quemando, estoy dañando, estoy lastimando mi cuerpo, porque formamos parte de este cuerpo. Este cuerpo en donde Jesús es la cabeza y nosotros somos parte de estos, somos sus miembros, formamos parte de este cuerpo. Quisiera que nos acompañaras ahora para ver cómo Jesús es la cabeza. Esto le quedaba muy claro a la primera comunidad y se lo escribe San Pablo a los Colosenses en el capítulo primero, en el verso 18. Dice En el capítulo 2 de esta misma carta a los Colosenses, San Pablo nos habla cómo todo el cuerpo está completamente integrado y se va uniendo a través de nervios, a través de músculos, o sea, todos estamos unidos como nuestro propio cuerpo. Hablaba un poco sobre cómo a veces nosotros no entendemos esto y entonces lastimamos el cuerpo, nos separamos y con ello pues dañamos toda nuestra estructura. Dice A propósito de los que no se mantienen unidos a Cristo, que es la cabeza, porque en todo el cuerpo, a través de los nervios y ligamentos, recibe alimento y cohesión, logrando el crecimiento que Dios quiere. Es decir, es a través de Cristo, en esta unidad con Él, como todo lo que está en nuestro cuerpo, en nuestra iglesia, va cooperando para el crecimiento de toda la iglesia. Cuando algunos se separan, cuando no cooperan, cuando no se sienten parte de este cuerpo, entonces el nutrimento no llega a todas partes y por eso la iglesia no crece. Esta misma idea la va a repetir en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Quisiera que la viéramos directamente en tu Biblia. Capítulo 5, en el verso 23. Dice, pues el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y al mismo tiempo salvador del cuerpo que es la iglesia. Entonces vemos cómo verdaderamente este cuerpo tiene diferentes miembros y el primer miembro, el principal, pues es la cabeza y esta cabeza es Cristo. En este cuerpo, cada uno de sus miembros está destinado a servir al resto del cuerpo de diferentes maneras. Y por eso San Pablo escribe a los corintios nuevamente en este capítulo 12, en donde habla sobre todo este tema de cómo estamos unidos, vinculados unos con otros y de todas las formas en que nosotros participamos dentro de la iglesia. Quisiera que nuevamente nos acompañaras en tu Biblia para que viéramos Primera de Corintios, capítulo 12, el verso 12 y siguientes. Y veas cómo efectivamente este cuerpo, unido por los miembros, unido por los ligamentos, por los músculos, va haciendo en nosotros una verdadera cohesión y que cada uno de nosotros tiene una función, una finalidad. Dice, Y también todos participamos del mismo espíritu. Por lo demás, el cuerpo no está compuesto de un solo miembro, sino de muchos. O sea, nuestro cuerpo pues tiene manos, tiene pies, tiene ojos, tiene cabeza, tiene músculos, tiene muchas cosas. Y cada una tiene una participación especial en el cuerpo. Gracias a esta participación en el cuerpo es que nosotros estamos vivos. Cuando uno de nuestros miembros se enferma, pues entonces todo el cuerpo se va a enfermar. Por lo que todos han de ser ejercitados a fin de que el cuerpo se desarrolle plenamente sin despreciar a ninguno de ellos, pues todos son igualmente importantes. En este texto continúa San Pablo hablándonos de cómo cada uno de los miembros tiene una función particular y nadie puede decir, no, pues yo no soy importante, yo no cuento en la iglesia, pues otros lo tienen que hacer, yo no soy nada en esta iglesia. Y no, cada uno tiene una función particular, diferente, pero todas bien importante. Quisiera leer contigo este texto a partir del versículo 15 en esta primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12 que estamos revisando. Dice, dice San Pablo. Dice, 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 Para que todos los miembros se preocupen los unos de los otros. De manera que cada uno de nosotros somos importantes dentro de la iglesia. Desafortunadamente, hoy vemos como mucha gente en la iglesia, pues se siente apartada, no se siente necesaria. Cumple solamente a veces con ir a misa, con participar de algunas de las actividades organizadas en nuestras parroquias, pero no se siente iglesia. Piensa que la iglesia, pues es esa construcción material a la que nosotros asistimos los domingos o los días de culto. Sin embargo, la iglesia somos nosotros, es algo vivo, y todos tenemos que participar. Si nuestra iglesia hoy en día no ha crecido lo suficiente, es porque muchos de nosotros somos miembros importantes, a los cuales Dios dotó de carismas, de dones, no los hemos puesto al servicio del cuerpo. Cada uno de nosotros tiene que ponerse al servicio del cuerpo. Imaginémonos que la mano dijera, no, yo, yo no voy a agarrar nada, entonces a ver ustedes cómo le hacen para comer. ¿Cómo agarraríamos la cuchara? Esta mano tiene que cooperar, tiene todos los dones, tiene la movilidad, tiene la forma. Dios la hizo de tal forma que me ayudara para alimentarme, para coger las cosas que necesito, etc. Bueno, así somos cada uno de nosotros. Así eres tú, y así soy yo. Cada uno tiene una función. Yo soy sacerdote. Tú eres un laico. Probablemente eres padre o madre de familia. A lo mejor eres hijo de familia. Cada uno de nosotros tiene una función dentro de las familias. El padre tiene una función dentro de la iglesia. Al educar a sus hijos, está cumpliendo con esta función dentro de la iglesia. Lo mismo la madre. Cuando los hijos responden a la educación de sus padres, están contribuyendo a la formación del cuerpo de Cristo. Estamos contribuyendo a que Cristo se vaya formando completamente y vaya creciendo. Si la iglesia muchas veces no crece, es porque hay tantísimas personas que no se sienten parte de este cuerpo. Que no se dan cuenta de que han sido dotadas de una serie de dones, de carismas maravillosos para poder construir la iglesia. Y si no los ponemos al servicio de los demás, pues entonces simplemente la iglesia no crece. Es necesario que nosotros nos demos cuenta de nuestra participación dentro de la iglesia. Porque nuestra iglesia está formada de todos nosotros. Y cuando alguien no cumple con su función, entonces todo en la iglesia empieza a caminar. Si no mal, no con la plenitud que debería. Y más aún, como lo decía hace un momento, cuando uno de sus miembros se retira, se aparta. Cuando a uno de los miembros no le empieza a llegar suficiente sangre. Cuando no le llega nutrimento, cuando se enferma, pues entonces todo el cuerpo se enferma. Todo el cuerpo sufre. Y es que nuestro cuerpo está todo unido. No puedo decir que mi mano es la que está sufriendo, o que mi estómago es el que está sufriendo, o mi pie es el que está sufriendo. Yo estoy sufriendo con el cuerpo. Porque todos somos parte de este cuerpo. Y por eso no podemos ver que uno de mis hermanos esté sufriendo y decir, bueno, pues ese es su problema, ¿verdad? No, es también mi problema. Porque este hermano que está sufriendo, hace sufrir a todo el cuerpo. Me hace sufrir a mí, porque forma parte de mí mismo. Porque todos formamos parte del cuerpo de la iglesia. En el versículo 26, que es prácticamente donde termina San Pablo esta idea del cuerpo, del símil del cuerpo. Nos dice claramente que cuando un miembro se ve afectado, se ve afectado todo el cuerpo. Dice en efecto, Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro recibe honores, todos los miembros comparten su alegría. De manera entonces, que no podemos nosotros sentirnos apartados, ajenos, alejados de este cuerpo. Y esto es algo que todavía en nuestra comunidad no hemos entendido completamente. Y nos sentimos, pues, gentes aisladas como un montón de islas. Vamos a misa, no nos conocemos, no nos hablamos, no sabemos quién participa conmigo. No me siento parte de las otras familias. Me llama siempre la atención, por ejemplo, en la misa, que apenas termina el Padre diciendo, Cuando podemos ir en paz y todos salimos corriendo rápidamente a nuestros automóviles, rápidamente a hacer otras cosas. Y nunca nos tomamos un momentito para ver quién se ha sentado junto a mí durante este tiempo. Él forma parte de mi iglesia. Él forma parte de mi cuerpo. Y a veces junto a ti, ahí en la iglesia, puede estar alguien que está sufriendo. Porque tiene una persona enferma en su casa. Porque ha perdido el empleo. Por circunstancias que a todos nos afectan en la vida cotidiana. Y nadie se interesa el uno por el otro. Sería como si yo me hubiera hecho una cortada, pero el resto de mi cuerpo, ni mis ojos, ni la otra mano, Ni la dijeron, no, pues la mano está enferma. Y no sé ni quién es esta mano. Y nos desconociéramos completamente. Necesitamos darnos cuenta de que formamos parte de un cuerpo. De que estas personas que están junto a nosotros pueden estar sufriendo. Y necesito conocerlas. Necesito darme cuenta de que formo parte de una sociedad orgánica que llamamos iglesia. Y que San Pablo refiere a un cuerpo. Con esta comparación del cuerpo, San Pablo nos está hablando de tres cosas fundamentales. Primero, saber descubrir qué parte del cuerpo soy. Es decir, cuál es mi vocación. Para qué me creó Dios. Qué es lo que yo tengo que hacer dentro de su iglesia. De esta forma, yo necesito buscar cuál es la voluntad de Dios para mí. Porque cuando yo realizo la voluntad de Dios, voy ayudando a que se desarrolle la iglesia. ¿Te has preguntado tú cuál es tu papel dentro de la iglesia? Santa Teresita del niño Jesús que se consideraba, pues, prácticamente nada, ¿verdad? Ella enferma, pequeña. Ella decía, ¿y cuál es mi función dentro de la iglesia? Ella le hubiera gustado ser misionera. Y le hubiera gustado hacer muchas cosas. Pero no podía. Y entonces ella se puso a pensar, ¿cuál será mi papel dentro de la iglesia? ¿Para qué Dios me habrá mandado? Y leyendo precisamente este capítulo 12 de la carta a los corintios, ella llega a la siguiente conclusión. Yo en la iglesia seré el corazón. Porque el corazón se dedica a amar. Y ella entonces sentía que para lo único que tenía vocación, era para amar a su iglesia. Y por eso esta frase que conocemos mucho de Santa Teresita dice, En la iglesia yo seré el amor. Cada uno tiene una participación importante en la iglesia. ¿Cuál es la tuya? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Tú eres mano? ¿Eres pie? ¿Eres ojo? ¿Qué es lo que eres? ¿Cuál es tu función dentro de la iglesia? Cuando nosotros no tomamos conciencia de esto, sucede que los que están llamados al matrimonio se van de religiosos, o se quedan solteros. Y los que están llamados a la vida consagrada se casan, lo que hace sufrir a todo el cuerpo. Empezando, claro, por ellos mismos, pues hace no solo su vida infeliz, sino la del resto del cuerpo de Jesús, principalmente en los seres cercanos, como pasa pues muchas veces en los miembros que están más cerca de los miembros que se ven afectados por una enfermedad. Necesitamos descubrir cuál es nuestra vocación, qué es lo que Dios nos ha mandado ser en su iglesia, en su cuerpo. ¿Yo a qué me llamó Dios? ¿A ser religioso? ¿A ser sacerdote? ¿A casarme? ¿A ser un laico consagrado? Y dentro de todo esto, muy bien, ¿cuál es mi función? Hoy se habla mucho de las vocaciones, y sin embargo, vemos cómo hay cantidad de errores en las vocaciones. Muchachos que empiezan una carrera y terminan en otra, y esto es porque no se han dado cuenta de que Dios los había llamado para algo particular. De ahí, pues, obviamente la importancia de la oración. Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es mi parte dentro del cuerpo? Ayúdame a descubrirlo. Es obvio que en la medida en que nosotros vamos profundizando nuestra relación con Dios, empiezan a manifestarse los carismas, y yo puedo empezar a darme cuenta, pues, que tengo mucha habilidad, tengo mucha facilidad para algo. Empiezo a descubrir mis carismas, mis habilidades, y voy en ese momento, y de esta forma, ayudando a que se desarrollen, de manera que nosotros vamos fortaleciendo, de esta forma, a todo el cuerpo. Así, una vez que se han fortalecido nuestros dones, nuestros carismas, nuestras habilidades, podemos empezar a ponerlos al servicio de los demás, y así, vamos logrando que todo el cuerpo, toda la iglesia, toda nuestra sociedad, se vea beneficiado. pues yo, como uno de sus miembros, al ejercitarme, y al crecer, haré que todo el cuerpo se vea rebustecido, y vigorizado. No podemos quedarnos anquilosados, inmóviles, esperando a ver, qué es lo que pasa. No, debemos despertar, y servir, al resto, del cuerpo. ¿Tú qué eres? ¿Cuál es tu participación, dentro de la iglesia? ¿A qué te llama Dios? Despierta, ve tus carismas, a lo mejor eres bueno para cantar, ¿por qué no estás dentro de un coro? A lo mejor eres bueno para dirigir, ¿por qué no estás dirigiendo algo dentro de nuestra iglesia? A lo mejor eres bueno para predicar, a lo mejor eres bueno para tantas cosas. Yo me recuerdo, que cuando empezaba mi vida cristiana, era todavía, todavía no entraba al sacerdocio, participaba de una comunidad, y esta comunidad, generalmente, éramos invitados, para limpiar los baños, en los retiros, y entonces decían, es que son ustedes muy buenos, para limpiar los baños. Bueno, pues, esa era nuestra misión, limpiar los baños. Y uno diría, ahí está misión, pues sí, porque si no, ¿quién los limpia? ¿Quién hace todo lo que se necesita? Es una misión muy humilde, es una misión muy sencilla, pero, tan necesaria, cuando la gente entraba al baño, y los veía limpios, ordenados, con el papel necesario, con el jabón, bien limpios, trapeados, etcétera, pues dice, qué bárbaro, qué buen servicio, han dado a la iglesia. Ustedes, han ayudado, a que nuestro retiro, saliera, sumamente bien. Servicios humildes, otros, pues les tocaba predicar, a otros, les tocaba vender los refrescos, a otros, les tocaba ayudar a los enfermos, y cada uno, tiene una función. Cada uno de nosotros, tenemos que descubrir, para qué somos buenos, qué es lo que Dios, nos pide que hagamos, dentro de su cuerpo. De esta forma, vamos nosotros, a entender, algo que es fundamental, dentro del cuerpo de Dios. Que es fundamental, dentro de toda sociedad humana, y que se llama, ser corresponsables. Es decir, yo soy también, responsable, de mi hermano. Cuando hablamos del cuerpo, esto nos invita, a reflexionar, en que tenemos que tomar, conciencia de la solidaridad. Solidaridad que debe de haber, entre todos los miembros, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ya que si uno de los miembros, sufre, pues todos sufren, como lo acabamos de ver, en el versículo 26, de este capítulo 12, de San Pablo, a los Corintios. Con esto, San Pablo nos llama, a que seamos, corresponsables, a que nos interesemos, los unos, por los otros. De manera que seamos, con respecto a los demás, un, escucha esto, un instrumento, para llevar la salud, ya que todos, dependemos, de todos. Y nadie puede excluir, a su hermano, nadie se puede excluir, de la responsabilidad, de amar, y de servir, a los demás. El vivir, en una comunidad, nos hace tomar, conciencia, de que todos, debemos participar, en la construcción, del reino. Somos, corresponsables, en la formación, de una sociedad, más justa, más equitativa, por lo que nadie, nadie se puede quedar, al margen de la iglesia. Todos hermanos, todos, cada uno, según su vocación, debe contribuir, a mejorar el cuerpo, de la iglesia. No basta decir, yo solo, voy a misa. Eso, no ayuda, a crecer, al cuerpo. Cada uno, de nosotros, tiene que hacerse, responsable, de ayudar, a los demás, a crecer. Cada uno, de nosotros, tiene una misión, dentro de este cuerpo. Si nosotros, no cumplimos, con esta misión, el cuerpo, se atrofia. Y según mi opinión, esto es lo que, ha pasado hoy, en nuestra iglesia. Hoy tenemos, un cuerpo atrofiado. Y tenemos, un cuerpo atrofiado, porque, no hemos, realizado, la obra, que Dios, nos pidió, a cada uno, de nosotros. Nos hemos, quedado, al margen. Es para mí, una cosa, mucho, muy triste, el ver en la, en las parroquias, la gente, que semana, tras semana, simplemente, va y se sienta, a oír la misa, a escuchar, pero que no está, comprometido, con nada. No forma, parte, de nuestra vida, eclesial. Cuando surge, alguna iniciativa, pues, simplemente, se evade. Hermanos, queremos, ahora, construir el campanario, y quisiera, que todos, nos ayudaran, vendiendo, boletos, o en esta, quermés, en, preparando, los tacos, y preparando, la comida, y, y veo a la gente, así como si, en ese momento, se bloqueara, se cerrara, empieza a mirar, al techo, dice esto, ya no es para mí, pues, hay los que sepan, hacer tacos, los que sepan, hacer enchiladas, los que sepan, hacer de comer, pues, que se pongan, a trabajar, los que sepan vender, pero resulta, que no se vender, no se hacer empanadas, no se cocinar, nada, no puedes tú, cooperar, para la construcción, de la torre, la construcción, de otra nueva capilla, no puedes tú, cooperar, en nada, de tu parroquia, no puedes, ni siquiera, ayudar, cuando se está, este, sirviendo el altar, o en el orden, nada, obviamente, pues, todo eso hace, que la iglesia, no se desarrolle, pero más aún, hay un servicio, fundamental, que nos compete, a todos, que es el ser, misioneros, todos, una altísima, responsabilidad, dentro del cuerpo, de Cristo, de llevar, el mensaje, si realmente, somos, el cuerpo, de Jesús, y la obra, que Jesús, vino a realizar, es darnos vida, vida en abundancia, nosotros debemos, como parte de su cuerpo, pues, hombre, continuar con esta obra, al momento de entrar, a formar parte, de su cuerpo, nos convertimos, en sus pies, en sus labios, que al igual, que en Galilea, llevan la palabra, a los hermanos, nuestra iglesia, está atrasada, porque no llevamos, esta palabra, porque nos hemos, quedado estáticos, porque decimos, eso no me compete, a mí, yo no sé hablar, como Pablo, yo no sé hablar, como el padre, yo no puedo llevar, y no, todos, todos podemos, nosotros, nos convertimos, en los pies, de Jesús, en los labios, de Jesús, nosotros, nos convertimos, en las manos, de Jesús, manos, que acarician, a los pequeños, manos, que curan, a los enfermos, quien realiza, esta obra, hermanos, quien la va a hacer, si no la haces, tú, o si no la hago yo, quien va a ir a ver, a los enfermos, a los hospitales, quien va a consolar, a los que sufren, quien va a llevar, este mensaje, cada uno, de nosotros, formamos parte, de esto, y como parte, de este cuerpo, como parte, de Jesús, tenemos que seguir, realizando su obra, y así nosotros, somos también, su mirada, una mirada, compasiva, que lleva, un mensaje, de consuelo, y de aliento, a los desvalidos, cuando tú, miras con compasión, cuando tú, miras con amor, a las personas, ya estás, ayudando a Jesús, estás siendo, parte de su cuerpo, pero pasamos, tan insensiblemente, vemos a una persona, pidiendo limosna, y no le dirigimos, ni siquiera, una mirada, no nos preocupamos, de él, no sentimos, que esta persona, que está en un crucero, que está sentada, pidiendo limosna, sea parte, de mi cuerpo, y por eso, hay tantísima, pobreza, y por eso, la gente, ya no cree, en el cristiano, porque no nos ve, ser parte, del cuerpo de Cristo, porque no hay compasión, no hay sensibilidad, no hay, este impulso, del espíritu, para llevar la palabra, como van a creer, que nosotros, somos cristianos, como van a creer, que nosotros, formamos parte, del cuerpo de Cristo, si nosotros, no tenemos en cuenta, a los que sufren, a los desvalidos, a los enfermos, que necesitan, de nosotros, como van a creer, en nosotros, si nosotros, preferimos, quedarnos, en nuestra casa, que hablar de Jesús, quien va a llevarle, el mensaje, al vecino, al tío aquel, aquel amigo, aquella persona, de nuestro, de nuestra empresa, de nuestra oficina, que está muriendo, por no tener a Jesús, en su corazón, pero nosotros, no nos sentimos, parte de este Jesús, que camina por Galilea, de este Jesús, que predica, de este Jesús, que anuncia el reino, no puede ser posible, que por mí, y para mí, esto, ya no tenga significación, no es posible, que por mí, esté corriendo, la vida en abundancia, y que en algunos, de mis hermanos, a veces, de los más cercanos, estén muertos, gangrenados, sin que ellos, circule la vida, del espíritu, debemos, pues, ser un instrumento, para que estos hermanos, puedan unirse, plenamente a Jesús, por medio del sol, por medio de los sacramentos, de la oración, de la palabra de Dios, Jesús necesita ir, por medio de la iglesia, que soy yo, a colmarlos, de su amor, debemos, pues, ser solidarios, con aquellos miembros, del cuerpo de Cristo, de nuestro propio cuerpo, que no han descubierto, el gran amor de Dios, que por ellos, tiene, que no van a misa, que viven encadenados, alguna pasión, todo esto hermanos, debía de hacernos sufrir, debía de hacernos sentir mal, por todos estos hermanos, que viven en pecado, que no se acercan, a la eucaristía, que viven completamente, alejados, que como te decía, hace un momento, es como un miembro, gangrenado, sabes lo que es la gangrena, la gangrena, es, cuando ya no te circula, la sangre en un miembro, y se muere, si por alguna razón, la circulación, de mi mano, se parara, en poco tiempo, se empezaría a poner morada, después negra, y después se empezaría, a podrir, como carne, muerta, bueno, eso es lo que ocurre, en muchísimos de nuestros hermanos, están gangrenados, razones, puede haber muchas, sus papás, no los instruyeron, no tuvieron la oportunidad, de conocer en algún momento, a Jesús, pero ahora, te tienen a ti, ahora tú conoces, esta verdad de Jesús, ahora tú les puedes decir, que en Jesús hay vida, que hay vida en abundancia, tú puedes ser el instrumento, para que, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo, en fin, tantas gentes, que viven cerca de ti, puedan tener vida, y tenerla en abundancia, tú puedes ser, el instrumento de Dios, para que nuevamente, por esta mano, o por el pie, o por este lugar, que está gangrenado, por donde no circula, la vida del espíritu, tú puedes ser, el instrumento de Dios, para que vuelva, a circular, quizás dirás, pero yo no sé, cómo hacerlo, basta con que los invites, a la misa, con que los invites, por ejemplo, dentro de todos estos servicios, que tenemos en nuestra página, simplemente, a que escuchen, y vean, este mismo curso, que tú estás viendo, invitarlos, a conocer, el podcast, todos los recursos, que tenemos, hoy en día, en nuestra página, son un instrumento, para que tú lleves, a otra persona, a conocer a Jesús, para que tú, te transformes, en esos pies, para que tú, te transformes, en esas manos de Jesús, para que tú, te transformes, en esos ojos, que ven una realidad, muy triste, Jesús, en una ocasión, llegando a Jerusalén, viendo una Jerusalén, inconversa, una Jerusalén, que rechaza a Dios, se puso a llorar, Jerusalén, Jerusalén, que matas, a todos aquellos, que se te envían, cuantas veces, quise acogerte, como la gallina, recoge a sus pollitos, pero no has querido, Jesús sufría, por su gente, Jesús sufría, por los fariseos, no los odiaba, al contrario, buscaba, que se convirtieran, que conocieran, esta verdad, nosotros, podemos hacer lo mismo, a lo mejor, yo no tengo, los recursos propios, pero hoy, por ejemplo, la tecnología, nos los brinda, por otro lado, tenemos nuestra oración, tenemos también, nuestro testimonio, estos dos elementos, seguramente, pueden ayudar a sanar, y así, todo el cuerpo de Jesús, vivir en paz, colmado, de amor, finalmente, San Pablo, nos presenta, la iglesia, como una realidad, mística, como el cuerpo de Cristo, para hacernos caer, en cuenta, de que todo, cuanto hagamos, o digamos, en contra de la iglesia, lo hacemos, y lo decimos, del mismo Jesús, y de nosotros mismos, pues todos los bautizados, queramos o no, somos parte, de este hermoso cuerpo, de nuestro Señor Jesucristo, así que, todas las cosas, que nosotros hagamos, contra la iglesia, que digamos, contra la iglesia, cuando nosotros, la criticamos, cuando nosotros, hablamos mal, del prójimo, cuando nosotros, hablamos mal, de los sacerdotes, cuando nosotros, hablamos mal, de la iglesia, de quien estamos, hablando mal, es de Jesús, la gente dice, no, yo a Jesús, lo respeto mucho, y lo quiero mucho, sí, pero a la vecina, que es una, no sé qué, tas, no, a ella no, y de ella hablamos, cantidad de cosas, o del padrecito, de mi iglesia, que quizás, pues tiene sus problemas, y toda una problemática, que a lo mejor, es difícil de entender, no, él sí, de esto, y esto, y esto, y esto, y de la iglesia, en general, o del papa, o de los obispos, de quien estamos, hablando, de quien estamos, hablando, estamos hablando, de Jesús, estamos hablando, de su cuerpo, ya que es mediante, a nuestro bautismo, como somos, injertados, en Jesús, y empezamos, a formar parte, de su cuerpo, así que, pues, hay que tener, mucho cuidado, mucho cuidado, en hablar mal, de nuestra iglesia, en hablar mal, del cuerpo de Cristo, y no se trata, solamente, de hablar mal, de la iglesia, institución, es que la iglesia, hace, es que la iglesia, dice, es que el papa, es que el obispo, es que mi sacerdote, sí, pero también, cuando hablas mal, de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu hermana, de tu vecino, de tu compañero, bueno, aquí en México, y en muchas partes, del mundo, lo más seguro, es que esa persona, también sea, un bautizado, y como bautizado, parte del cuerpo, de Cristo, una parte gangrenada, sí, es muy posible, es muy posible, que por este hermano, por esta hermana, no esté circulando, la vida del espíritu, y por eso, hace cosas, que están mal, pero no lo vamos, a arreglar las cosas, hablando mal de ellos, hay que llevarlos, a Jesús, hay que ayudarlos, a que vuelva a circular, la, 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 la savia divina, del espíritu, por su, por su cuerpo, por su mano, por este pie, y tú eres el, responsable de ello, tú eres el médico, como lo fue Jesús, tú eres, este miembro, que Dios, Dios ha puesto cerca, de esta parte gangrenada, de esta parte enferma, para, recuperarla, para el cuerpo, no se vale, criticarnos, a nosotros mismos, no se vale, hablar mal, de nosotros mismos, es cierto, hay miembros enfermos, hay miembros débiles, no lo podemos negar, se enferma una mano, se enferma el estómago, se enferma, las partes de nuestro cuerpo, y que hacemos, nos la pasamos criticando, diciendo que mugrero de mano, que mugrero de ojo, yo no se para que tengo esta mano, que se enferma, o yo no se para que tenemos este ojo, que ahora ya no ve, esto es una, no, esta es la oportunidad, para mostrar la caridad, para cuidar la mano, y darle lo mejor que tengamos, para que la mano sane, y lo mismo con nuestro ojo, darle lo mejor que tenemos, para que, sane, y hay que llevarlo al médico, y hay que darle medicina, y hay que atender, a los enfermos, de muchos enfermos, en nuestro mundo, de muchos hermanos, que hoy viven lejos de Dios, que están gangrenados, pero tú y yo, somos este instrumento de Dios, somos este miembro del cuerpo, que Dios ha puesto cerca de ellos, para ayudarlos, no desaprovechemos la oportunidad, hazte consciente de esta realidad, somos cuerpo de Cristo, tenemos muchos miembros, algunos hay que felicitarlos, hay que darles más fuerza, más energía, hay que reconocer, dentro de nosotros, cuál es el carisma, y el don que Dios nos ha dado, para ayudar a nuestro, a nuestra iglesia, a nuestro cuerpo, pero también hay que ser solidarios, y hay que llevar ayuda, a los miembros que sufren, tanto a los que sufren físicamente, enfermos en los hospitales, gente, que no tiene esperanza, gente que no tiene vida, gente que no tiene amor, y que te necesita, pero también, hay que llevarles a Jesús, Jesús, es el que puede darles vida, y dárselo en abundancia, y nosotros, como miembro de su cuerpo, tenemos que ayudar, a todos estos miembros, gangrenados, a estos miembros enfermos, a que se reintegre, nuevamente, a la vida, completa del cuerpo de Jesús, y puedan tener vida, y la puedan tener en abundancia, vamos a dejar aquí, nuestra reflexión, te espero, nuevamente, en nuestra próxima reunión, para seguir platicando, sobre esta maravillosa, este maravilloso aspecto, de nuestra iglesia, que nos ayudará, a comprender mejor, cuál es nuestra participación, y a entendernos mejor, como parte, de este misterio, que Dios ha querido revelarnos, a través de Jesús, te espero, en nuestra próxima reunión, que Dios te bendiga, que nuestra madre santísima, te acompañe, y que mantengas la paz, en tu corazón, hasta la próxima. Gracias por continuar con nosotros, la siguiente forma, en la que conoceremos, esta iglesia de Jesucristo, es como su amada esposa, te esperamos. Gracias.